saludos amigos de youtube hoy les voy a presentar un vídeo en youtube cómo hacer zoom a tus vídeos la nueva modalidad de youtube para hacer zoom a nuestros vídeos lo primero que vamos a hacer es ir a nuestra aplicación luego que estemos en nuestra aplicación le vamos a dar en la parte donde está nuestra foto de youtube luego que estemos en esta parte le damos a nuestra foto como le dije le damos a nuestro canal para evitar una demanda pero ustedes pueden hacer en cualquier vídeo esto es por ejemplo utilizamos este vídeo ya que tenemos el vídeo vamos a ponerlo en pantalla grande para poder hacer como si hiciéramos zoom en una foto así vamos a poder hacer zoom en un vídeo de youtube de esa manera sencilla vamos a poder hacer el zoom en nuestros vídeos de youtube como podemos ver a continuación y y y y y y y y y